Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Lavado como una estrella Y así va pasando el tiempo Y así va pasando el tiempo Y así va a decirte Lo que a diario voy sintiendo Por temor quizás oírte Cosas que oír pero quiero Como quisiera decirte Que cuando junto el cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para tirarme del pecho Esto que me va oprimiendo Como quisiera decirte Que cuando junto el cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que eres mi amor, mi museo Quiero sentirte tan viejo Que a poco me estoy muriendo Que quiero que estés unido Como un final de cuentos Como un final de cuentos Como quisiera decirte 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 cuanto te quiero Como quisiera decirte 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 cuanto te quiero Que a tu Lo que te quiero Lo que te quiero Lo que te quiero Lo que te quiero